Mi gente hermosa, los invito a conocer Playa La Campana. ¿Quieren saber cómo llegar? Pues vamos para allá. Estamos en la pura entrada de Santa Cruz Miramar. Aquí está el Oxxo en el puro crucero de Miramar. Y pues vamos a tratar de llegar hasta Playa La Campana. Acompáñenme. Le vamos a dar vuelta a la derecha por la calle Gilberto Flores Muñoz. Aquí es donde termina la plaza de Santa Cruz. Vamos a dar vuelta a la izquierda. Y en la otra esquina de la plaza también le vamos a dar vuelta a la izquierda. Siguiendo toda la pavimentada. Y a otra esquina de la plaza de Santa Cruz le vamos a dar vuelta a la derecha. Aquí en la primera cuadra que nos encontremos. Ahora sí, aquí es un punto muy importante. En la calle Palmar de Pocos van a seguir con rumbo hacia La Peñita. En esta dirección en la que vamos. Aquí está un poco tapado el paso. Pero ahorita les voy a mostrar porque tenemos que pasar por aquí. Bueno pues cruzamos esa parte. Y ahora vamos a tener que cruzar por acá. Vamos a ver si pasamos. En la primera callecita vamos a dar vuelta a la derecha. En la primera cuadra que hay una subidita de empedrado. Y nosotros le vamos a dar vuelta hacia la derecha. Se van a topar con esta casa que tenemos enfrente. Y hay una Y. Entonces le vamos a dar hacia la izquierda. Y aquí es donde yo voy a dejar la moto para proseguir a pie. Una vez dejamos aquí la moto. Vamos a seguir andando. Y te vas a encontrar con unas escaleras acá de este lado. Que te llevarán al bordo de el arroyo. Allá se alcanza a ver el arroyo. Este es el viejo bordo. Y nosotros vamos a bajar por este lado. Vean. Está marcado este lado. Porque hubo el trail running Santa Cruz. Estos eventos de senderismo. Entonces vamos a seguir por este caminito. Para cruzar este bonito arroyo. Que para los que no saben es el arroyo El Naranjo. Aquí entre los pueblos de Santa Cruz y el Llano Nayarit. Aquí hay un camino para que puedan pasar por carro. De donde dejé la moto. Por allá pueden bajar con carro. Y pasar una camioneta. Pues ya sea 4x4. Una camioneta fuerte. Porque pues hay una parte donde llega a estar hondo. Pero muchos carros pasan por aquí. Muchas camionetas. Vamos a cruzar el arroyo. Vean que bonito se ve. Que hermosura de lugar. Se siente muy viva la naturaleza. De este lado. Vean allá hay gente con el ganado. Y nosotros estamos cruzando este arroyo. Que llega a la playa La Boca. Vean. Vean. Vean como se ve. Aquí llega a estar un poquito más hondo. Pero vean como brilla el agua. Muy hermoso. Y una vez estando del otro lado. Vamos a seguir. Este camino. Que tenemos enfrente. Vamos a cruzar este cancel. Que tenemos aquí. Y el camino está muy marcado. Observen los árboles. Que maravilla. Observen esto. De verdad que rodeado totalmente de naturaleza está este bello lugar. Por aquí pasa un río. Cuando abren los canales. Por aquí pasa un arroyito. Y vamos a cruzar otro canal. De este lado. Cuando no es temporada de lluvias. Que abren los canales. Para poder regar las yacas. Siguiendo el camino. Nos vamos a encontrar. Con otra Y. Son este camino. Que va hacia la derecha. Y este camino. Que va a la izquierda. Pues nosotros vamos a tomar. El camino hacia la derecha. Porque este camino. Te lleva a un camino. Que te saca al pueblo. De el llano Nayarit. Y nosotros vamos a seguir. Por el lado derecho. Aquí donde nos encontramos. Esta hermosa casa. Acá del otro lado. Del río. Que esta casa. Esta en venta. Para quien guste. Vivir. En esta bonita casa. Pues déjenme decirles. Que esta en venta. A unos 200 metros. De la playa. Vean nada más. Donde podrían vivir. Mi gente hermosa. Una chulada. De verdad que. Pues ahí esta. Una hermosa casa. En venta. Aquí en Santa Cruz. De Miramar. Y aquí hay otros. Dos caminos. Después de la casa. Esta que les estoy mostrando. Hay otros dos caminos. Que es uno a la izquierda. Y otro a la derecha. Por los dos caminos. Se puede llegar a Playa La Campana. Pero les recomiendo. Que tomen el de la derecha. Porque este. Está un poco. En montado. De este lado. Así que. Les recomiendo. Tomar este camino. Así que vamos a tomar. El de la derecha. Van a estar pasando. Entre una huerta. De yacas. Y los caminos. Ahí se ven fácilmente. Están. Bien marcaditos. Así que pues. No se van a perder. Aquí. Dentro de esta. Huerta de yacas. Aquí. Hay dos caminitos. Pero nosotros. Le vamos a dar. Al de la izquierda. Aquel te lleva. Pues también puedes llegar. Pero. Les recomiendo. Tomar este camino. De la izquierda. Y allá. Se alcanza a ver. Lo azul. Que es. A donde queremos llegar. Llegando. Hasta este punto. De aquí. Vamos a salir. De la huerta de yacas. Para. Entrar. A un hermoso. Palmar. Observen esto. Mi gente. Observen. Esta. Maravilla. Del lugar. Un hermoso. Palmar. Palmar. Y. Estamos a punto. De llegar. A playa. La campana. Mucha gente. Viene a visitar. Esta playa. Porque. No es tan concurrida. Y se puede venir. A disfrutar. Y pasar. Una tarde. Un día. Muy. Muy tranquilo. Muy cómodo. Muy. Agradable. Observen. Como se ve. El. El palmar. Y siguiendo. Pues. El camino. Ya. A donde sea. Mirando. Hacia. El mar. Van a salir. Hasta. Esta. Tremenda. Y hermosa. Playa. Que tenemos. Por acá. Observen. Esto. Mi gente. Hermosa. Observen. Esto. De verdad. Que. Una. Maravilla. De lugar. Es. Playa. La Campana. Observen. Como se ve. Hacia allá. Muy bonito. Y les decía. Que se hacen. Unos. Charquitos. Aquí. De. De. De la aguita. Del mar. Se hacen. Unos. Charquitos. Que pueden. Ustedes. Meterse. El agua. Está muy a gusto. Vean. Como se observa. Estos. Estos. Charquitos. Ahí. Pueden estar. Fácilmente. A gusto. Bañándose. Y. De este lado. Lo que les decía. De esta. Palmera. Inclinada. Esta palmera. Inclinada. Que tenemos. Por acá. Aquí está. Llama mucho. La atención. Que esté. De esta forma. Hacia. El mar. Dirigiéndose. Hacia el mar. Esta hermosa. Palma. Que tenemos. Aquí con nosotros. Porque hay otras acá. Pero esta en especial. Vean. Como está. Su inclinación. Y de este lado. Viene. Muchísima. Muchísima gente. A disfrutar. De estas. Alberquitas. Naturales. Que se. Hacen aquí. En playa. La campana. Observen esto. Vamos a meternos. Bien clarita. El agua. Ahí ves. Los pescaditos. Los cangrejos. Observen. Qué belleza. Aquí viene. Muchísima gente. A bañarse. En estas. Alberquitas. Naturales. Que hace. El mar. Cuando sube. La marea. Y cuando baja. Se queda aquí. El agua. Dándonos. Esta. Eh. Dándonos. A apreciar. Estos espectaculares. Lugares. Que tenemos. Vean. Se ve. Hermoso. Está hermoso. De verdad. Yo disfruto. Muchísimo. Venir aquí. Así que. Mi gente hermosa. Ahora sí. Ya. Supimos. Cómo llegar. A playa. La campana. Y los invito. A que la conozcan. Yo sé que. Lo van a disfrutar. Vean. No hay absolutamente. Nadie. Esta playa. Pues realmente. No es muy concurrida. Es. Se considera. Una de las playas. Vírgenes. Todavía. Del municipio. De San Blas. Nayarit. Así que. Vengan. A conocer. Playa. La campana. Mi gente hermosa. Nosotros. Pues. Vamos a disfrutar. Un rato. De esta. Playa. Así que. Dejen un bonito like. Un bonito comentario. Compartan. Este video. Con un amigo. Para que se dé cuenta. De las maravillas. Que tenemos. Entre los pueblos. De Santa Cruz. Y el Llano. Municipio. De San Blas. Nayarit. Que tengan. Una excelente tarde. Mi gente hermosa. Bendiciones. Como siempre les digo. Los quiero mucho. Y que Dios. Los bendiga. A todos. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Gracias.